En esos lugares en donde hicieron las concesiones hay bosque y la gente está viviendo del manejo sostenible del bosque. Hoy tenemos gente que el año antepasado, por ejemplo, comunidades reportaron ingresos de más de un millón de quetzales en la venta de muebles del bosque de la diósfera maya, pero con el uso racional del bosque. Nosotros tenemos que proteger los recursos naturales, totalmente cierto, pero también tenemos que aprender a usar esos recursos naturales sin dañarlos, sino que usándolos. Y ahí es en donde las comunidades juegan un papel fundamental. Yo estoy a favor de las concesiones y vamos a ayudar a que esas concesiones se hagan una realidad, para que podamos tener más protección, pero más gente involucrada. Ahí cada uno de los miembros de esas comunidades es un guardabosque. No permiten que nadie lo tale, a no ser que ellos, porque ellos tienen un plan de manejo que está trabajado de la mano con el CONAP, un plan de manejo del bosque que los hace vivir del bosque sin dañarlo, sin perjudicarlo. Y ese es el modelo que tenemos que expandir en muchos lugares. Y ahí viene la comunidad, la municipalidad y el gobierno a través del CONAP que tienen que trabajar de la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!